Tipos de risas La minimalista La silenciosa La nasal La sarcástica La milen El Banco Central es una bosta La Spiderman La rugbyer La testigo de Jehová ¿Le gustaría escuchar la palabra del señor? La milen nasal ¡Viva la libertad, carajo! La rugbyer minimalista La Spiderman silenciosa La testigo de Jehová sarcástico ¡El señor nos ama a todos! Tipos de personas chocadas llamando al responsable Tranquilo Hola Nicolás, te hola Gastón, el del choque de esta mañana Sacado ¿Sabés quién soy? Al que le abollaste todo el orto, hijo de puta Sicario Yo no sé si te acordás de mí, pero yo me acuerdo muy bien de vos Vendedor de alimento balanceado Antes de hablar del choque, te quería comentar que tengo una bolsa Royal Canin de 15 kilos A 10% de descuento No tenés perro Ok, no pasa nada Lo atiende la madre Bueno, la concha de tu madre al fin me atende No, 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 disculpe señora No, 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 no la quería insultar a usted Le cuesta arrancar la conversación Hola Nicolás, soy Gastón El del choque de la mañana Hola Nicolás, soy Gastón Hola Choque, eh, Nicolás Vendedor de alimento sacado A ver loco, te lo digo por última vez Son dos bolsas de Bucanuba a mitad de precio ¡Y adóptate un perro! Lo atiende la madre y le cuesta arrancar la conversación Hola Nicolás, soy Gastón, el del choque de la mañana Hola Nicolás Ah señora, eh, está en el choque de la mañana Está Gastón, eh, Nicolás Sicario sacado que lo atiende la madre Se tranquiliza y le cuesta arrancar la conversación Y vende alimento balanceado A ver, yo no sé si te acordás de mí Hola señora, buen día Eh, 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 tengo pedigría dos por uno Tipos de gritos Dolor Ay Susto Ay Auxilio Entendimiento Llamador Ay Frustración Dolor llamador Ay Susto auxilio Entendimiento Frustración Dolor Entendimiento Susto Auxilio Llamador Frustración Tipos de personas viendo una peli El director técnico No salí de ahí que está el bicho, boludo El divertido El preguntas Los dos son homosexuales, ¿no? La montaña, ¿qué tiene que ver? Es un secreto muy grande y huevo una boludez El que se sabe los diálogos Apesta, sí, no, o te hacen llorar No, ya sé, si lo dejas al sol, si ponen cafés y le salen pelitos blancos El que cambia después de ver la peli A ver esta peli, ¿qué onda? Un caballero de la noche El impaciente Arranca nomás No, está muy lento, voy al final ¿Qué? El divertido director técnico El impaciente preguntas Yo por el final le entiendo todo ¿Cómo que la vieja y la hija no puede ser, boludo? El que se sabe los diálogos que cambia después de ver la peli Los juguetes podemos ver todos ¿Te descubre, hijo de puta? El director técnico pregunta Es que se sabe los diálogos impaciente Que cambia y es divertido ¿Me trae una espiña en el ojo, boludo? ¿San amigos de todos, o no? ¡Bienvenidos a Alemania! Bueno, pasemos al final Boludo, por eso también soy un rey Tipos de estornudos El grito El sostenido El secuencial El explosivo El jugador de fútbol El estudiante El asaltante ¡Arriba! El sordo mudo El dormido El invisible Tipos de personas escuchando un audio El hombre La mujer El homosexual El que apoya a la izquierda El adicto El delincuente Conclusión Todos escuchamos por igual No estigmatizan Es dañino El sordo ¡No! Tipos de presidentes El vendehumo Todos los argentinos van a tener un shopping en su casa El que se olvida el discurso Lo que este país merece Es un cambio El doble cara Vamos a aumentar las jubilaciones Por otro lado, vamos a salir a golpear a ancianos El que tiene un tic muy raro No teman, porque yo los voy a ayudar El que siempre cree haber visto a Messi Si me votan, van a... Pensé que era Messi El que fue asistente de vuelo y se le quedó pegado Economía, salud y seguridad El vendehumo que cree haber visto a Messi Play 5 en colegios, universidades... Pensé que era Messi Eso sí es posta, ¿eh? El que se olvida el discurso y fue asistente de vuelo Yo les aseguro que Argentina va a crecer El doble cara que tiene un tic muy raro Vamos a proteger la niñez y secuestrar niños El indicado Tipos de bostezos La alarma El sostenido El asaltante Dame todo La descarga El calambre El boxeador La alarma asaltante El sostenido descarga El boxeador calambre El sostenido descarga Alarma calambre Asaltante boxeador Tipos de padres No tan típicos El que te hace bullying Dame el dinero de tu almuerzo Pero es tu plata Ah, bueno, Tomás, gracias Ahora dámelo Bueno, 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 bueno El que en realidad es tu hermano ¿Qué haces, brother? Pero sos mi viejo Sí, bueno, tenemos que hablar El Tyson Hola, pa, ¿todo tranquilo? ¿Pa? El contratista ¿Y por qué debería tomarte como hijo? Porque te voy a querer Te voy a hacer sentir orgulloso Siguiente El que se declara Esto no sabía cómo decírtelo Pero gusto de vos No 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 ¿Qué haces, brother? ¿Qué haces, brother?